... Buenos días, amigos y amigas de Discard Lux. Aquí estamos una vez más en nuestro choco con nuestra maravillosa Concha Crespo... ...que nos está aquí dando un recital absoluto cárnico con sus recetas maravillosas. Una mujer, fan de la gastronomía, una auténtica periodista de primerísimo nivel... ...que se conoce todos los productos de la A la Z. Y hoy venimos con uno sencillo, que es una carne picada, pero que le vamos a dar una vueltecita interesante. Primero porque es de Discard Lux, perdona. Y lo segundo porque es la receta de mi madre, de mi querida madre. Y además de aquí me voy a Valencia y se las voy a llevar. Y además me emociono pensando en cómo las va a gozar, espero que como vosotros. Cosas, ¿qué necesitamos? Nuestra carne picada que hayamos dicho. El perejil con un poquito de canela, el toque de canela no puede faltar. Con pan que sumerjo en leche, con ajo, mucho ajo que tú me vas a picar. Vale, fenomenal, perfecto. Y la salsa lleva un vermouth que me hace a mí, mi amigo Sergio, el autor de Bocamanga. Mira, con toda mi cara yo os regalo mi vermouth, el vermouth de Concha Crespo. Le incorporo unas hierbas que no llevan otros, o sea, es un vermouth muy especial. Vamos a poner una manzanilla que nos lleva a Cádiz y un poco de vinagre de membrillo que nos lleva a Córdoba. Esto es otro mundo, esto es un barbóndiga de palabra mayor. ¿Y la guarnición la sugieres tú? Una patatita que vamos a cocer con un poquito de sal, la vamos a saltear con un poquito así de mantequilla y un oloroso y a correr. Fenomenal, pues empezamos con la masa. Bueno, carne picada que en este caso es una carne que ya viene más o menos a un 20-25% con parte de grasa de la falda del animal. Pues nosotros lo que hacemos es que cuando picamos la carne, picamos también esa falda y la picamos dos veces. De tal manera que está la grasa integrada con la propia carne. Fenomenal. ¿Echamos toda la carne picada? Vamos a poner media. Aquí, la gracia de las albóndigas de mi madre está en ese perejil que tú me cortas, en el ajito que tú me picas. Eso es. En el pan que yo pongo a remojo, la canela, la sal y la pimienta. Vamos a empezar salando. Yo perejil ya le tengo. ¿Te lo echo? Échamelo, por favor. Sí, venga, vamos con ello. Cómo se nota cuando es fresco, ¿eh? Cómo huele. Venga, voy con el ajito. Vale, pues vamos a poner el pan. Ya, como la carne es jugosa porque tiene su aporte de grasas nobles y ricas, no hace falta mucho pan. Concha, ya tengo el ajo picadito, pero nivel chino. Esto está con un 1,1 de corte. Parece polvo de ajo. Échame el polvo, por favor, a la masa de carne. Bien. Vale, son dos dientes. Ese toque de canela... ¿Lo incorporas ya? Sí. Ese toque de canela me recuerda siempre a una película que se titula Un toque de canela, que recomiendo que la vean. A ver, Joaquín. Primero la voy a probar yo. Y luego tú. A ver qué tal, a ver qué tal. No digo nada. Esto es como un tartar. Exacto, es que... Para dar los aliños. La calidad de la carne es tan rica que podría ser. ¡Qué bueno! ¿Verdad? A mí me gusta bolearlas muy pequeñitas, más en gorro, pero para mí la cocina es terapia. Vale, esto ahora lo enharinaremos y lo meteremos en la sartén. Elegancia al máximo exponente. Hacía tiempo que yo no veía algo tan elegante con algo como es carne picada. Increíble. Vale, ya tenemos la sartén ahí con el aceitito caliente. Ya puedes ir echándolas tú a la sartén. Así, yo mientras voy haciendo esto. Alegría, alegría. Te las paso aquí otra vez. ¡Qué divertido! Es que me encanta. A ver, bajamos la chispita. Sí. Ahí, al 7. Porque como son pequeñas... Son chiquititas. Nada, con que estén un poquito doraditas, ¿vale? ¿No, Concha? Sí, sí, doraditas. Bueno, Concha, pues ya están doraditas, las voy sacando poco a poco, las voy dando la vuelta con cariño, ¿eh? Eso es, siempre con cariño. El ingrediente secreto. Retiramos la mitad del aceite. La mitad del aceite lo retiramos. El resto lo conservamos porque va a formar parte de esa salsa. ¿Está bien? Está bien, sí. Ahora las incorporas y a echar líquidos. Primero va el vinagre. Pues va todo este trocito. Bueno, 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 bueno. El vermú de Concha Crespo, el vermú bocamanga. Este también. Un culín de manzanilla. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito al final, échame... Venga, a ver. Luego iremos probando. Esto ahora se va a ir trabando, que diría mi madre, con la poquita harina que le hemos incorporado a la... Se nota. Se nota un puntito más de densidad el líquido. Lo dejamos evolucionar 3-4 minutos, probamos la salsa, rectificamos de todo. Si hay que quitar un poco de ácido, ponemos un poquito de agua. En fin, esto ya es al gusto. Concha, pues ya esto ha reducido, lo tenemos ya al mínimo de la expresión. Ya está la salsa mucho más cremosita. Eso es. Ok. Ok. Venga, hay unas patatitas. Y ahora las patatas. Las hemos cocido, las hemos dado un salteado, le hemos hecho un chorrito de vermú en el último momento, lo hemos dejado reducir a la máxima expresión también y se han quedado así también como doraditas. ¿Cómo huele? Qué diferente. Qué joder, se quedan bondigas, macho. Mi madre ya era una vanguardista, hace años, cuando empezó a hacer esto con lo que le sobra. Bondigas borrachas, albondigas los tres vinos, albondigas botellón. Sí. Qué maravilla. Albondigas de la madre de concha. Yo las voy a probar, con tu permiso. Por favor. Por favor, porque tengo una curiosidad de vértigo. Venga, a ver. Venga, a ver. Finger, comida. Finger food. Finger food, con el dedito. Qué maravilla. Qué buena. Además es que tiene el toco tradicional del ajo y el perejil, te vas a la canela, te metes con lo de los vinos. Oye, de verdad, hacerla espectacular. Una pasada. Me han quedado buenas. Mami, a ver tú qué dices. Mami, a ver tú qué dices.